Música Hola, holi, holi, soy Didi y bienvenidos a Altra Playa El día de hoy me estoy dirigiendo a la peluquería Estoy caminando ahorita en el campante, en el parque Hola, parque, hola, naturaleza Y como pueden escuchar, no sé si se escucha, pero hace mucho viento Resulta que hace más o menos poquito subí este vlog que hice sobre mis pestañas Mis extensiones de pestañas, cómo me las pongo, cómo funcionan Cada cuánto quiero tocar, los precios, todo Entonces les comencé a preguntar qué otro tipo de cosas les gustaría saber O qué cosas les gustaría que les muestre, ¿no? Mi rutina diaria, mi rutina de belleza, las cosas que hago Y muchos me han preguntado los detalles de mi pelo Cómo me... Ok, ese ruido no me ayuda Señor P, así no puedo grabar P Bueno, esto ha sido su trabajo Bueno, quería aprovechar que como pueden ver voy a sacar esta melena Miren esto Bueno, como pueden notar, mi pelo ya no está nada rosado O sea, está como una especie de rojo muy pálido Y porque está todavía esta idea Pero el punto es que ya no está rosado Así que voy a aprovechar de hoy día retocarme rosado Y mostrarles cómo es que me lo pinto Cuáles son los tipos de mantenimiento Con quién me lo pinto Dónde Qué tinte uso Todo, todo, todo Este es el tinte que uso El nuevo tinte Artist de Palette Y en este color que es rosa dulce Es como rosa dulce Bueno, este es el que uso Así Tengo que ir rápido porque quería Porque estoy tarde Estamos en el lugar de Nuestro de la Magia Acá está Eli Saluda Estoy acá con Karen también Karen, saluda Y Danita que se ha perdido Así que ha perdido su oportunidad de que sea presentada a la cámara Y hoy día vamos a pintar esta melena que ya no tiene color Así que Eli les va a mostrar todo el proceso Ella es la que siempre se carga mi pelo De cortarlo De hacer tratamiento De estilizarlo De pintarlo Todo Esta es la mujer responsable de mi rosado ser Así que Eli ¿Algo quieres decir a tus fans? Sí Una genia del marketing es esta mujer Bueno, me va a pintar el pelo Y va a enseñarles cómo es todo el proceso De cómo me lo pinto rosado Y los tips para mantenerlo bonito Y bien pintado Así que nada Vamos a comenzar Vamos a comenzar Tip número uno Siempre vengo preparada Con un polo negro Porque si hay un poquito de tinta rosado Que se sobrepasa por ahí No me mancha el polo Así que todo bien Primero que nada Eli me secciona el cabello Para que la aplicación sea perfecta Muy bien Ahora Para pintármelo Eli mezcla dos técnicas Primero con las raíces Aquí Ella usa la técnica del tejido de los babylades Cogiendo un mechoncito Lo separa Interseccionando hebras de cabello Así Pone una platina justo debajo Y ahí aplica el tinte Luego doblan la platina de abajo Por los lados Y nuevamente de abajo Ahora ella repite todo este proceso Por toda la cabeza Así es Bendecida con el don de la paciencia Fue esta mujer Una vez que termina con eso Si se dan cuenta Las puntas han quedado sueltas Ahora Ella hará la segunda técnica La del balayage Pero con el color Empuja los pelitos de la punta Hacia adentro con un peine Y así quedan como todas difuminadas A la hora de aplicar el color Y así es que lo aplica por toda la cabeza Ya tenemos toda la cabeza llena de aluminio Bueno ya toda la cabeza está con el rosado Terminamos su técnica La capa La profesional Con manos rosadas Ha matado a Majin Boo Miren Ahí están Rosadas Ahora vamos a poner 30 minutos La cosa de calor en mi cabeza Y luego pasamos A la barra Miren que sexy me veo Este va a ser mi nuevo look Que rosado a mí que rosado Muy bien Ya se cumplieron los 30 minutos Voy a sacarme esto acá Y vamos a pasar A la barra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos terminado todo el ardo proceso Acá con Eli Una capa Le hemos hecho los baby lights Más el retoque del balayage Para que tenga este acabado Así como difuminado Difuminado Miren por favor Y queda muy suave Y delicado Y si alguien quiere venir A pintarse el pelo De esta manera contigo ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno primero tiene que reservar una cita Acá en la peluquería En Mc Peluqueros Que les dejo la descripción La información abajita En la cajita de descripción Trabajaremos según Como esté su cabello Para el color que desea Porque esto hay que hacer Una decoloración previa Y de ahí trabajar El color fantasía Así que hagan la cita Con Eli Ya saben Eli Y siguenle en Instagram Acá van a estar sus redes Y pueden encontrarla aquí En Mc Peluqueros Que es donde yo siempre Me hago mi pelo En las manos capas De mi querida Eli Así que con eso Llega su fin del video Si tienen cualquier duda Sobre el cuidado de cabello Cuando ha sido decolorado Cuando le agregan color Acá pueden venir y preguntar Eli va a verlo En base a su cabello Síguelo y escríbanla Elisa de punto tendencia Con eso nos despedimos Espero les haya gustado el video Si quieren ver más videos así De lo que sea Cuéntenmelo también Les mando Muchos apachurramitos sensuales Y hasta el próximo vlog Bye Me acabo de acordar Que me olvidé los tintes Voy a caminar De regreso a mi casa Porque me olvidé el tinte